Amigos, amigos, para la gente que no sabe, les tengo una muy buena recomendación el día de hoy, viernes de nochecita, tranquilona, y para ver un buen video, más que nada, de ese bichurro de Chople, porque en este preciso momento se acaba de subir un video, bueno, tiene como dos horas que se subió, pero pues vayan a verlo, porque pues, la guerra contra el squad de la muerte, todavía no se acaba, y pues en este momento le tocó al Chai, y pues, sin tanto pedo, vayan a ver ese video, porque la verdad, está bueno, está cura, se van a divertir, y pues, algo épico, algo épico. Amigos, se acaba de subir video nuevo al canal de Chule y Cris, jálense a verlo, es un video que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que lo hiciera, es una sorpresita que le dimos a la Chule, jálense a verlo, jálense, yo sé, yo sé lo que les digo, jálense. Estamos peleando, plebes, nos juntamos los amigos de la secundaria, y estamos en un dilema, peleando, eh, peleando que, 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 que el hombre, que la mujer, que quien tiene más obligación. Ustedes no tienen la razón, porque ustedes siempre van a ser los perdedores. Amigos, ¿qué creen?, ya sé que no se lo esperaban yo tampoco, pero hay nuevo video en el canal de Chule y Cris, plebes, de verdad, vale muchísimo la pena que vayan a ver este video, me siento muy emocionada todavía, no lo puedo creer. ¿Cuál forma? ¿Pero sí comparten chile? ¿Cuál forma? ¿Eso, eso sí es un oboleto? ¿Eso sí es un oboleto? ¿Y cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo compré? Hoy, mi raza, solamente para que estén atentos, a las 5 y media o 6 de la tarde subimos video en el canal de Ramonchi, su canal plebones, así que estén esperando, porque se puso bueno la broma que le hicimos al compa, veía, a las 5 y media, 6 de la tarde, videíto, arriba en el canal del Ramonchi. ¡Suscríbete al canal! Y compartan todos los videíto, así que veis, sigue mi página de Facebook, te lo agradecería bastante, tu compa, el Ramonchi. ¿Qué rollo, mi recita? Pues ya está arriba el video que les prometí a las 6 de la tarde en el canal de Ramonchi, su canal, para que se jaden a ver una broma que le hicimos al compa Bahía de Obergón Show, así que dejadles de ver el video, disfrútenlo, denle like, compartan y activen la campanita de notificaciones.